Tras el atentado en contra de Omar García Harpuch en junio de 2020, la Fiscalía Capitalina obtuvo una sentencia de 316 años de prisión para los dos integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación que participaron en el ataque. El Tribunal de Enjuiciamiento acreditó la participación de los sujetos en los delitos de homicidio calificado, dando 50 años por cada fallecido, y tentativa de homicidio, dando 33 años con cuatro meses. Ulises Lara, encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia, declaró que de los 316 años y ocho meses que se le dio a cada uno, solo estarán en prisión 70 años, como lo establece el Código Penal de Procedimientos Penales.